¡Eso es claro que no están pidiendo la entrada! ¡Eh claro que está la autoridad! ¡Oh, sí! ¡Eso es la autoridad! ¡Vamos! ¡Eso es un patroon! ¡Vamos a tenerlo de paz! ¡Aeorte! ¡Aeorte! ¡Se mgéroe! ¡El niño me lo Norma! ¡Aquí está mes matado de trabajo! ¡Nos metidos! ¡Los dos jueobos me atendieron! Estas dos personas me agredieron, me agredieron, me agredieron, me agredieron, me agredieron ellos, me agredieron ellos, me dejan pasar, me dejan pasar. Se tomen, 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 me agredieron, me agredieron, me agredieron ellos, me agredieron, me agredieron, me agredieron. Esa es mi visa de vacina. Sí. Tengo dosas células. ¿Pueden pasar más? Están ironestando. Voy a ver que les va a dar un proceso, porque también atrevo los índices. Porque no estamos de aquí en el mundo. No me refiero, no me refiero. ¡Estás aquí en el mundo! ¡No me refiero! Pátenlo. 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 Puedes pagar. Pátenlo. Pátenlo. ¡Máralo! 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 ¡Pátenlo! ¡Máralo! ¡Agarra el casco, güey! ¡Máralo! Los alumnos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Van a estar metiendo? Oye, también es nuestra escuela. Xochitl le está diciendo grave, nada. Pero ellos no le están diciendo a los alumnos. También es nuestra escuela, disculpen. Hay que decir que vengan las madres, pero que también no. ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás ustedes! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás! ¡Hey! ¡Se paran los huachitos mamados! ¡Qué bonito! ¡Háganse para atrás! ¡Qué bonito! ¡Cárrenme bien y ve! ¡Ajáganse! ¡Vamos a robar! ¡Nos hemos luego grabado! ¡Jijijiji! ¡Oy! ¡Ya nos pide! ¡Ay! ¡Ah, hay una hora! ¡No, no, no me la ensició! ¡Nos vemos! 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 Jóvenes, por favor cuéntenos, no hay condiciones jóvenes.